¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Yo soy Julio Riobó, si me lo permiten voy a retirarme el tapabocas. Recuerde que usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter. La cuenta también del espacio, arroba jriobobtv en Twitter. La cuenta del espacio, arroba apulsopisobtv y mi cuenta en Instagram, arroba jriobof. La ultraderecha venezolana transita con una carta de navegación como método político para obtener el poder. Se trata del terrorismo. Ahora combinado con el modelo de violencia colombiana, narcopala militar, que apunta su exportación a países libres y soberanos de Latinoamérica. Desde el eje Bogotá, España y Miami se alinean los planes desestabilizadores contra Venezuela. Una guerra multiforme para agredir al pueblo. El financiamiento de los grupos extremistas que han atacado la capital del país en las últimas semanas, en lo que se ha conocido sería la fiesta de Caracas, procede de algunas ONG con dólares y criptoactivos. Así lo ha denunciado el gobierno bolivariano. Frente a este panorama que pretendió crear un desequilibrio social, se impone la dignidad de un pueblo noble que abraza la paz. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en defensa legítima y soberana, hace uso de la carta magna para defender la vida ante la amenaza del fascismo. Una triangulación terrorista que pretendió establecerse en Caracas fue vencida gracias a la Unión Cívico-Militar Policial. El complot de la ultraderecha tenía como fin atentar contra la paz del país e incluía el magnicidio. El combate de la 905 y que hemos encontrado allí. Porque estaban incubando en plena ciudad capital el modelo paramilitar colombiano. Estaban incubando el modelo criminal que en Colombia lleva más de 50 años. Ahí lo descubrimos. En la cota 905 derrotamos el plan criminal preparado, financiado de manera minuciosa desde Bogotá, desde Miami y desde Madrid. Ahí está el triángulo de conspiración contra Venezuela. Desde Bogotá, Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Desde Miami, la gusanera mayamera. Y desde Madrid, Leopoldo López. A quien hemos solicitado para que sea extradictado de España y pague sus crímenes de violencia y terrorismo en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, dio a conocer la conexión, planes y financiamientos de los grupos armados y regulares que operaban en Caracas con el apoyo de Voluntad Popular. Aquí sigue Leopoldo López, alias Gavilán, alias el sociópata de Salamanca. Está escuadrando con Gilbert, esto es él hablando con el Gocho Javier. Al Gocho Javier lo estamos buscando, es uno de los activadores en la parroquia La Vega, Santa Rosalía y El Valle. Los activistas deben estar preparados para hacer, debe ser salir a las calles y protestar. El Gocho Javier le dice, sí, estamos en eso, pero debemos hacer las reuniones por vía segura. Me han pasado capturas de tus mensajes y de las conversaciones para que estemos de acuerdo todos. El diálogo constructivo será con los sectores de oposición que se comprometan con la paz de Venezuela. Nosotros vamos a ir a un diálogo solamente con los actores políticos de Venezuela que nos firmen un papel, un documento y se comprometan a abandonar para siempre cualquier forma de violencia contra el pueblo de Venezuela. Venezuela está en combate permanente contra los modelos vinculados con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Bueno, y usted se preguntará quién es el invitado esta noche en este segundo programa. Fue alcalde de Caracas, también fue ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y vicepresidente también sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo. Además le gusta este tipo de temas, si lo puede poner, señor director. Y lo pone también en piso. Y nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que he perdido Tan solo unos segundos, no voy a decir más. Vamos a ver el siguiente material para que usted conozca quién nos acompaña. El niño bosteza sobre el cuaderno, lo salpica de baba, se rasca un brazo, se rasca el otro, ladea la cabeza con el sonido de un avión y adivina el momento exacto del aterrizaje En el aeropuerto más peligroso del mundo Mira hacia un lado, se regocija del arco iris atrapado en las alas de una libélula Las pestañas se le mueven con la ingravidez de los eucaliptos Hay restos de sueños en sus mejillas Recuerda el mar, la concha de un cangrejo sobre la roca espumada Abajo lo increpa el trazado inexorable de la A minúscula Bueno, nos acompaña el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está Julio? ¿Desde cuándo ese amor por la poesía? Gracias por esos dos golpes bajos Tengo que obligatoriamente mencionarte que investigaste bien la canción que pusiste Que es Lucía, de John Moner Serrat Es la canción por la cual mi hija mayor se llama así, se llama Lucía, Lucía Rodríguez Pedrosa Y ese poema que lo presenté en un festival de poesía que me, por vías remotas que me invitó el ministro Ñañez Festival Mundial de Poesía Fue el Festival Mundial de Poesía, correcto Es un poema que yo escribí a mi hijo Lucas Y tengo que contarte algo que a mí me impresionó mucho Porque ese poema es consecuencia directa de este tema del COVID y de la escuela en la casa Y cómo nos poníamos con Lucas a hacer las tareas Y todo ese proceso de verlo, que es maravilloso Porque uno no acostumbra ver a sus hijos en el proceso propio de adquirir las primeras letras De adquirir, de dibujar y eso Y apareció ese poema, pero cuando lo transmitieron en el Festival Mundial de Poesía Con Lucas el recital Y Lucas escuchó ese poema y empezó a llorar ¿Solamente lloró? ¿No le dijo nada? No lloró y dijo que lo volvieran a poner, que lo volvieran a poner el poema Así que bueno, fueron dos golpes bajos los que tú has dado La poesía está conmigo, la literatura está conmigo desde momentos muy remotos de mi vida Mi padre a pesar de ser un político además muy activo Y muy de la revolución como acción, de la revolución como reunión De la revolución como agrupación de fuerza También era un amante de la literatura y de la poesía Y específicamente un poco sectario como era la literatura china, la literatura vietnamita La literatura rusa Y también la poesía de los poetas latinoamericanos Creo que ese puede haber sido uno de los primeros acercamientos que yo puedo haber tenido con la literatura Después me quedó una cosa medio obsesiva y medio fóbica, medio retraída De estar muchas veces, muchas horas al día leyendo Y llegó un momento en que el único sitio donde me sentía tranquilo era mientras leía Le pregunto lo siguiente, ¿a quién le escribe Jorge Rodríguez? Lo digo porque ya me mencionaba a sus hijos, ¿a quién más le escribe? Bueno, es un proceso un poco curioso, no es un proceso tan fácil de dilucidar Y empecé escribiendo narrativas, lo mejor dicho, hace muchísimo tiempo empecé escribiendo poesía ¿Sabes? En la juventud más temprana Y no me sentía como muy a gusto con lo que producía, incluso con lo que mostraba Y decidí guardar la poesía, fíjate, la guardé 25 años Porque 25 años después fue que apareció mi primer libro de poemas Que fue bautizado en diciembre del 2020, se llama Papeles de la Demencia Pero al comienzo empecé a escribir narrativas Es una narrativa que le debe mucho a la narrativa norteamericana contemporánea Ernest Hemingway, Raymond Carver, Chabukovsky, Paul Auster Le debe mucho también a esa explosión de la literatura rusa Yo creo que después de leer a Gorky y de leer mucho de la llamada narrativa del realismo socialista También aparecieron los grandes escritores rusos como Chekhov, como Vogel, como Tolstoy Pero ese tipo de narrativa donde hablo mucho de la realidad, la realidad cruda, la crudeza Es la que más me atrapó a mí Por supuesto también los grandes de América Latina García Márquez, Cortázar Para mí la escritura se convirtió en un momento casi que una necesidad ¿Es como un escape para Gorky Rodríguez? No sé, no creo, no es fácil Un escape es leer Leer es maravilloso, leer es una actividad sumamente placentera Escribir no es tan placentero Es complicado, es arduo A veces, yo me acuerdo un día estaba escribiendo un cuento Que fue el que ganó después en el concurso del nacional Se llama Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas Un cuento policial de una señora que mata a alguien Y la señora tenía un defecto congénito, no podía llorar con lágrimas Bueno, es toda la trama de ese cuento Pero el día que estaba yo terminando el cuento Que creía que ya tenía que cerrarse el cuento Un vecino, yo vivía en San Bernardino en esa época Y un vecino estaba oyendo a Gilberto Santa Rosa A todo volumen un domingo a las 2 de la tarde Y decía, este señor no me va a dejar terminar el cuento Entonces, paraba, me asomaba por la ventana Y a todo volumen Gilberto Santa Rosa Lo que hice fue, metí a Gilberto Santa Rosa en el cuento El personaje que es un detective privado, un gordo Muy decepcionado de la vida, muy cínico Sale y se caminó por las calles de la avenida Libertador Sonaba Gilberto Santa Rosa y así pude terminarlo Fíjese, la poesía ha estado en su vida El día que usted salió del COVID Soy idiota además Un poema Un amigo mío muy querido Me dice, tú si eres loco Tú estás saliendo del COVID Publico un poema, es un poema erótico además de Víctor Valera Mora ¿Qué se siente, por ejemplo Ser el que comunica el balance en ese momento Diario del COVID Y después estar infectado por este virus tan peligroso? Sabe Julio que ahora, y no saludé a esta que fue mi casa por cuatro años Mucho antes, porque antes de haber sido ministro de comunicaciones Venía como a hacer un programa que a mí me divirtió y me divertía mucho Lo haría con mucho gusto, se llama Política en el Diván Y veo esto y me acuerdo de esos jueves en la noche aquí haciendo política en el Diván Pero ahora, con la distancia, puedo ver lo que significó Lo que ha significado para Venezuela Para el presidente Maduro Para la comisión presidencial Para el combate contra el COVID-19 Esa batalla es monumental Porque quienes estuvimos en el medio del fragor de la batalla Quizás no podemos medir a ciencia cierta La fuerza, la magnitud, la energía que se dedicó Y se dedica al tema del COVID-19 Si el presidente Maduro no hubiera implantado las medidas que se implantaron De manera tan temprana Venezuela hubiera vivido una situación muy distinta a la que vivió Se puede encontrar por miles ¿Cuántos serían los casos el día de hoy? Se contarían por millones Pero ahora mismo se puede encontrar por miles las vidas salvadas Por miles, por decenas de miles Las vidas salvadas Si no se hubiera implantado con tanta fuerza Ese proceso que fue además de un proceso curativo Preventivo Los miles de médicos Del contingente de médicos buenos que nos acompañan De médicos venezolanos Que se fueron casa por casa a buscar los casos El elemento educativo El presidente Maduro salía todos los días Arengando Opinando Buscando nuevas líneas de investigación En un momento en que nadie sabía nada Lo que sí sabíamos en Venezuela Era que había que usar tapabocas Que había que hacer cuarentena Que había que hacer distanciamiento social Y todo eso se implantó Y había que buscar los casos tempranamente Y bueno, todo eso tiene que ver con el proceso De cada día ir mostrando Los casos Los picos Que se dieron Recuerdas un pico en Nueva Esparta De una academia de béisbol Luego hubo un pico De Zulia El pico en Miranda El pico en Zulia Del mercado Del mercado este Tan grande Que está en todo el centro De la ciudad Un pico en Yaracuy Entonces cada vez que aparecían esos picos Justamente Ahora yo lo veo como Como qué gran batalla La que está librando Venezuela Y qué gran batalla victoriosa Porque A pesar de que es muy lamentable Todos los casos De personas que han fallecido En Venezuela por COVID Y los casos que tenemos En modo alguno puede compararse La realidad De la pandemia por COVID De Venezuela De la realidad De cualquier vecino Colombia Brasil Perú Chile Estados Unidos Norteamérica España Italia En su momento Y además Otro elemento muy importante Como conclusión ya Del tema Del COVID-19 Es que el COVID demostró Que hay un modelo que sirve Para cuidar al ser humano Y hay un modelo que no sirve Para cuidar al ser humano Lo sigue demostrando Así es Un modelo Un modelo basado En el humanismo Basado en la solidaridad Basado en la caridad Y la generosidad Que es en última instancia El modelo El modelo médico Y de salud De la revolución bolivariana Donde los medicamentos Son gratuitos La atención es gratuita Donde los exámenes De PCR son gratuitos Los exámenes De las pruebas rápidas Son gratuitos El REN de CIVIR Es gratuito La asistencia A una unidad De cuidados intensivos Yo recuerdo Que una vez mostramos En uno de esos De esos balances Que se hacían a diario Mostramos Un artículo De Creo que era De New York Times Y New York Times Donde un señor Que tuvo COVID En Nueva York Fue a terapia intensiva Lo entubaron Y después que sale Se salva Y le pasan una cuenta Por 150 mil dólares El señor dice Hubiera preferido morir Entonces Ese otro modelo Que está basado En el egoísmo Que está basado En la medicina Como una mercancía Ha fracasado Estrepitosamente Ha demostrado Haber sido Un verdadero desastre En el manejo De un elemento Que ha puesto En jaque A la humanidad entera Que es la pandemia Por COVID Usted tiene en este momento Diría yo Múltiples tareas Pero hay dos fundamentales ¿Por qué usted se convirtió En el portavoz De la denuncia De planes golpistas Del comandante Hugo Chávez Y también Del presidente Nicolás Maduro Esa era una pregunta Y la siguiente Es que hace pocos minutos Acaba de culminar La entrega de la vivienda 3 millones 6 Y el presidente dijo Ya el presidente De la asamblea nacional Está listo Para viajar a México ¿Cuáles son las condiciones Que pone? Sí Conductor Tú lo mencionabas En la introducción De este programa Todas las acciones Violentas Sobre todo De los últimos años Que han habido En Venezuela Ponte tú Si acotamos Un poco el tiempo El golpe azul para acá No Un poco después Un poco después Desde el año 2014 Desde el 12 de febrero Del 2014 La llamada salida Del monstruo De Salamán López Hasta la fecha La intención De generar situaciones De violencia Y de desestabilización Aquí en Venezuela La salida del 2014 Generó Guarimba Violencia Muertos Luego en el 2017 También hubo una situación De violencia extrema Sobre todo En la ciudad capital Que fue rápidamente Esa victoria De la revolución Venezolana Y del pueblo Venezolano Es una de las más hermosas Que hemos tenido nosotros Porque fue la victoria De la paz A través de la Asamblea Nacional Constituyente La Asamblea Nacional Constituyente Acabó con la violencia Del año 17 Luego El año 18 El intento de magnicidio Del presidente Maduro El año 19 El intento De Ocupar Nuestra frontera occidental Con una supuesta Ingreso de ayuda humanitaria Está completamente demostrado Que eso era Completamente Falso Luego El año 19 También Perdón El año 20 El intento de desembarco De la llamada Operación Gideon Si tu revisas todo Y últimamente Lo que apareció ahorita En los días de De julio De este mismo año Si tu revisas todo Siempre hay Factores de ultraderecha Que han renunciado A la política Que ya no creen En la política Como un elemento Para confrontar ideas O para acceder A cargos de representación Porque además Tienen muy poco Muy poco ascendente Dentro Dentro del votante Dentro del elector Dentro del pueblo De Venezuela Revisate un poquito Las últimas ¿Cuál fue la última elección En la que participó Leopoldo López? Por ejemplo Unas primarias Donde participaban Enrique Capriles Radonsky Pablo Pérez María Corina Machado Y Leopoldo López Leopoldo López Llegó de cuarto Es más Estaba tan mal En las encuestas Que renunció Porque sabía Que le iban a dar Una pela monumental Pero le ganó María Corina Machado Le ganó Pablo Pérez Y le ganó Enrique Capriles Que fue en última instancia El definido Como candidato Presidencial De la derecha Venezolana En esa oportunidad Entonces es un grupo Que ha renunciado A la política Claro Está en la violencia Claro Las grandes medidas De comunicación Insisten en llamarlos Políticos El político Eso no son políticos Un político es aquel Que va a un acto Que va a un meeting Que viene un programa Política hay ahorita En la Asamblea Nacional Así es En la Asamblea Nacional Y hay oposición En la Asamblea Nacional Y hay factores políticos Que están todos Ahorita Aceleradamente Trabajando Para participar En las elecciones De alcaldes y gobernadores Ese es un político Pero una persona Que lo que quiere promover Es asesinato El magnicidio Como el que ocurrió En grado de frustración Del presidente Nicolás Maduro Desembarco Como el que ocurrió El 3 de mayo Del año 20 En las costas de Macuto O el intento De ingresar De manera violenta A nuestra frontera occidental Como ocurrió El 23 de febrero Del año 19 Eso no es política Eso es sencillamente Es crimen Eso es paramilitarismo Eso es terrorismo Ese es un elemento Inicial El segundo elemento Es que Tú agarras Cualquier situación De violencia Que intente amenazar La paz De la república De Venezuela Y yo te digo La palabra Colombia Y siempre estaré acertado Yo te digo Gobierno de Iván Duque Yo te digo Digo España En España está Leopoldo López Y a veces uno Termina diciendo Bueno ¿Cuál será La tolerancia Que hay? En los próximos días Se sabrán algunas cosas Que yo no sé Qué va a pensar El gobierno de España Cuando aparezcan Algunos elementos Que se están investigando En los actuales momentos Pero En lo concreto Nosotros hemos mostrado Evidencias claras De los viajes De Leopoldo López A Colombia Y de Guasata Además Con qué dinero Viaja Leopoldo López A Colombia De todas las erogaciones Que han habido De monómeros De Sidgo No es verdad Que con 10 dólares Que decía Que le repartían En los aeropuertos Y que con eso Vive en una mansión De 12.500 euros Mensuales Es lo que paga El pueblo Y un país como España Que es tan celoso Del tema De legitimación De capital Y de lavado De dólares No se ha preguntado Nunca De dónde Ese vago Porque no ha trabajado Nunca De dónde saca Ese señor La plata Para pagar 12.500 dólares De dónde saca Los aviones Para viajar a Colombia Aviones para viajar A Perú Toda una cantidad Todo un tinglado Donde evidentemente Hay una cantidad De dinero Que está pasando Por los bancos españoles Usted es un hombre Que cree Perdóname Que no he terminado Disculpa No hay problema Entonces es Colombia España como tú dices Y luego Estados Unidos ¿Ves? Porque es público Es notorio Es comunicacional Y es confeccional Todas las veces Que Donald Trump Mike Pompeo John Bolton Mauricio Claver Carones Y Marco Rubio Dijeron que había Que matar Al presidente Maduro Que había que matar A los dirigentes De la revolución Bolivariana Que había que invadir A Venezuela Que estaban pensando Invadir a Venezuela Que estaban entrenando Si a las pruebas Nos remitimos Los tres campamentos De mercenarios Y paramilitares Que estaban entrenándose En Colombia Es evidente La complicidad De Iván Duque Porque se le entregaron Las coordenadas ¿Joy Biden sabe de esto? Por ejemplo Bueno El presidente Maduro Le ha hecho dos advertencias A Joe Biden Por medios públicos No sabemos Si él está en conocimiento De esto Y le ha dicho En dos oportunidades En una oportunidad Que nos habían bloqueado Los recursos Para pagar las vacunas Con dinero de Venezuela Con dinero del gobierno De Venezuela El presidente Le señaló Usted sabe esto Usted sabe Que están bloqueando Recursos Para el pago Y la segunda vez Hace pocos días Le dijo Sabe el presidente Joe Biden Que desde Colombia Hay un plan Para asesinar Al presidente De Venezuela Y de eso Mostramos evidencia Después Lo que ellos llamaron La fiesta de Caracas Preparada al muñeco Los francotiradores Que apostaron En las alturas Del barrio 70 En el valle Para intentar asesinar Al presidente En el desfile Del 5 de julio Los cuatro drones Que lanzaron El 22 de junio Contra el acto Donde el presidente Estaba inaugurando El monumento a Carabozas Las pruebas son inmensas Y además Miami se ha convertido En una especie De centro comercial Del terrorismo De centro comercial De los mercenarios Para comentarte algo Que hizo Guaidó En su infinita imbecilidad Guaidó Cuando estaba En el plan De asesinar Al presidente Maduro Licitó Con tres empresas De mercenarios Blackwater De una persona Que es muy cercana A Donald Trump El propietario De Blackwater Silver Corp De Jordan Goodrow Que tenía El aval De haber sido De haberle dado seguridad A Donald Trump En varios actos En Miami Y la última La empresa Del cual es propietario Señor Antonio Itriago ¿Te suena Antonio Itriago? Santa María ¿Le suena también? Sí, exacto Si nos hubieran atendido La denuncia que hicimos nosotros En su momento Quizás el presidente Estaría vivo en estos momentos Porque justamente Fue el plan El mismo guión El mismo guión Que Gedeón Alianza con el narcotráfico Es el cuarto elemento El narcotráfico colombiano Está pero Hasta las metras Metido en todos los planes De desestabilización Con Venezuela Juan Guaidó Y Leopoldo López Y a su vez Álvaro Uribe Por supuesto Hacen alianzas Con el narcotráfico Venezolano Para todos estos planes De desestabilización Bueno ¿Y de dónde salieron Los mercenarios Y los terroristas Norteamericanos Que salieron De Colombia? ¿Dónde salieron? De la finca De un connotado Narcotraficante El alias Doble Rueda Que es uno de los jefes Del cartel De la guía O sea ¿Cuántas más pruebas Tenemos que mostrar Para que quede En evidencia La inmensa El inmenso expediente De peligrosidad En lo que se ha convertido Colombia Y el gobierno En Colombia El ministro de defensa De Colombia Y quiero sacarlo Escolación Ha dicho Que Venezuela Es culpable De un supuesto Atentado A Iván Duque ¿Qué me responde Presidente De la Segunda Nacional? No sé si tuviste Un cable Que salió Después de EFE Donde menciona Que los responsables Es un capitán Del ejército colombiano En situación De baja Bueno Que eso es Una inmensa tontería Incluso nosotros Mostramos Hace ocho días Mostramos Unas capturas Entre este De las pocas cosas Que mostramos De este señor Cañi El señor este De la página web Este de Fundarredes Está detenido Cañizales ¿Qué se llamó? Javier Javier Tarazona Tarazona Javier Tarazona Mostramos Las capturas Porque Javier Tarazona Es un agente De Nariño Usted tenía además Algunos expedientes Allí Y los vamos a mostrar Todos Los vamos a mostrar Todos No será hasta el momento Estamos esperando Una cosita Que va a llegar Prontico Pero este señor Tarazona El agente De Duque Directa Que trabaja directamente Con Duque Le dice Mañana va a pasar Algo importante Apenas pase Lánzate duro Y di que la culpa Es de los venezolanos Y que casualidad Que el señor Adivinó el futuro Al día siguiente Ocurrió El supuesto atentado Contra El helicóptero El helicóptero de Duque Y inmediatamente Tarazona Se puso a tuitear Y se puso a publicar En su página Usted es un hombre Que cree profundamente En el diálogo Por algo ha estado Bueno La comisión de diálogo De la asamblea nacional Si usted en cuatro meses Le dijeran Que hay que indultar A Freddy Guevara Que contestaría Fíjate Nosotros dijimos Pues Gilbert Caro Por ejemplo Nosotros dijimos Una cosa Muy similar A lo que había dicho Ya el presidente Maduro Sobre Las futuras Acciones de diálogo Que se Están No se van a emprender Están en este momento En pleno desarrollo Como diría Walter Martínez Porque No solamente tienen tiempo En este momento Estamos hablando Con todas las oposiciones Con todos Hasta las más radicales Hay un problema severo Y es que la oposición Venezolana Está profundamente dividida Y el estar tan dividida Básicamente Hay que dedicarle Más tiempo Porque te tienes que reunir Con los que hacen vida En la mesa de diálogo Nacional Te tienes que reunir Con la gente De Capriles De Stalin González Etcétera ¿Se quieren participar En elecciones Esa gente? Ellos dicen que sí Pero el tema no es El tema no es No es Digamos Lo que ellos digan O dejen El tema es Que todas las garantías Electorales Y todas las condiciones Electorales En un país Que tiene el sistema Electoral Más transparente Y eficiente El mundo entero El presidente Proclamado Pedro Castillo Fue proclamado Ayer Así que un mes después 20 de junio 20 de julio Y las elecciones Fueron el 6 De junio El 6 de julio Pasó casi un mes Imagínate tú que en Venezuela En una elección presidencial Que es más sencilla Que por ejemplo Una elección de gobernadores Pero en esta elección De gobernadores Del 21 de noviembre Una hora Bueno y el ejemplo Auditoría del sistema Auditoría del sistema electoral Auditoría del registro electoral Eliminación de los puntos rojos O sustitución de los puntos rojos Por un elemento Que no esté tan cerca De los centros electorales Todo eso Se ha incorporado Desde el diálogo A los procesos De garantías Electorales La mesa ya está Completamente servida Con respecto a lo que me preguntabas De México Y de Ibercaro Nosotros hemos puesto Cinco condiciones Una Nosotros Vamos a una negociación En representación Del gobierno legítimo De la República Bolivariana De Venezuela Que tiene un presidente Electo El día 20 de mayo De 2018 Según rezan Esta constitución Y ese presidente Se llama Nicolás Maduro Moro Que fue el que le ganó Las elecciones A Henry Falcón Y a Javier Bertucci Primera condición No vamos a estar Que si Las partes Como dicen los abogados Las partes Un reconocimiento pleno No, no, no Aquí es el gobierno Con las oposiciones Ya Punto No vamos a estar Porque No es ni siquiera Una Una Un planteamiento político Julio Es un planteamiento De decencia De dignidad Porque con el cuento Ese del interinato Esos ladrones El ladrón de Guaidó El ladrón de Guevara El ladrón de Leopoldo López El ladrón de Carlos Vecchio El ladrón Miles de millones De dólares La USAI Le dio 1800 millones De dólares El primer informe Sobre 500 millones De dólares Dice Que solamente El 2% Le llegó A Comillas El pueblo De Venezuela Con esa Con esa fantasía De Narnia Y del interinato Se robaron monómeros Se robaron Citgo Pretenden robarse El oro de Inglaterra Se robaron Las cuentas De Venezuela En el exterior Han bloqueado Las acciones De privados Y públicos Que quieran Abrir una cuenta En... No podíamos Ni transmitir Tokio Por ejemplo No podíamos Y además de eso Además de eso Han asaltado Sedes diplomáticas De Venezuela Nosotros no podemos Conestar Algo tan grave Como esa barbaridad Que nunca antes Se había visto En la historia Del mundo Que un país imperial Reconozca Una fantasía Que reconozca Una alucinación Visual y auditiva Que es eso Que hizo Juan Guaidó En... En febrero... En enero del año Diecinueve En una plaza pública En Venezuela Eso es el primer lugar En segundo lugar Todos firmamos Un papel Donde diga Que se renuncia De manera Explícita Y para siempre A cualquier forma De violencia Como acción Para obtener Un fin O un beneficio Político Que lo firmen A Gilbert Caro Se lo dijimos Usted le hace mucho daño Al diálogo en Venezuela Le hace mucho daño Porque usted se aprovechó De las acciones Del diálogo en Venezuela Con la oposición Venezolana Para continuar En su actividad Delictiva Para persistir En la actividad delictiva Un señor que además Fue condenado Por homicidio Después Le dieron un beneficio Fue condenado Por narcotráfico Le dan otro beneficio Después de unos años De cárcel Y ahí es donde Voluntad Popular Dice Me imagino que Habrían pedido Un currículo Y usted Y su currículo Yo soy homicida Yo soy narcotraficante Perfecto para que sea Diputado Candidato A diputado Por voluntad popular Después estuvo En todo ese plan De estar buscando Malandros De estar buscando Narcotraficantes En los sectores populares En Venezuela En Caracas Para promover Situaciones de desestabilización Que esto Que pasó ahorita En julio Con la llamada Fiesta de Caracas Eso no es nuevo Cuando iban a desembarcar Las tropas mercenarias En las costas de Macuto El 3 de mayo Del año 2020 A esa misma hora Un conocido Pran Narcotraficante De petal Estaba tratando De generar situaciones De disturbio En petal Y lo volvieron a intentar Ahorita En los primeros días De julio Eso no es algo Que Está aislado No es aislado Ni es la primera vez Que Gilbert Caro Está en esa jugada No es la primera vez Ahora bien Es evidente Que si lo que tiene Es una compulsión De repetir La acción Criminal Si hay una reincidencia En acciones violentas No puede estar aspirando A ningún tipo De indulto Así que en segundo lugar Renuncia total A la violencia En tercer lugar Tienen que estar Todos los sectores De la oposición Venezolana No puede estar solamente El extinto G4 O no puede estar Nada más Capriles O no puede estar solamente Timoteo Zambrano Tienen que estar Todos O sea que si hay cuatro Y no van los cuatro Usted no va a Tienen que estar todos Julio Porque es que si no están Estamos haciendo Un proceso Que es un proceso Incompleto Y el que se quede afuera Con razón va a tener Derecho A reclamarlo Es más Te digo más Y se lo hemos dicho Sobre todo A los facilitadores noruegos Que han estado muy activos En este proceso Le hemos dicho Mire El sector más minúsculo De la oposición Venezolana Ahorita lo representa Juan Guaidó Usted se va A cualquier esquina Una cuadra Después de la asamblea nacional De donde él fue presidente En el año 2019 Y le pregunto ¿Usted qué opina De Juan Guaidó? La gente dice Y ese señor todavía existe Es que ese señor Qué pito toca Ese señor era un diputado Del estado de la Guaira Que además fue electo Por Creo que fue electo En un circuito Es decir La cantidad de votos Que sacó Creo que no llegaban A los 70 mil votos Para ser Pero era 40 mil Bueno Para ser presidente De Venezuela El presidente Maduro Tuvo que sacarle 8 millones y pico De votos A Capriera Se dice ¿Cómo salimos De ese paquete? ¿Cómo salimos De ese paquete En que nos metimos Reconociendo a este tonto Y ahora no hayamos Qué hacer Porque definitivamente Esa estrategia Que tenían De generar El expediente De pelea de perros De buscar una frontera Por donde ellos Puedan tener una cabeza De playa De que Juan Guaidó Lograra Soliviantar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Todo eso Era una fantasía Todo eso Era una mentira Y el pueblo de Venezuela Con una resistencia heroica Ha logrado Derrotar esa fantasía Ya es tiempo De que estos factores Digan Bueno es verdad Pues No nos salió bien A jugar Le pregunto Vamos a realizar Una pausa Hay una sección Presidente de la Asamblea Nacional Que se llama Pulsa en los medios Usted va a recibir Algunas preguntas A través vía Zoom De periodistas De Radio del Sur Últimas Noticias Y Pan TV Perfecto Antes de la pausa Para una respuesta rápida ¿Será público Ese Ese Encuentro De diálogo En México Porque el presidente Decían en su momento Yo creo que no Puede ser más en privado Debe ser en público Si nosotros Si eso está claro también Nosotros no tenemos razones Para escondernos En un proceso de diálogo Se acabó eso No tenemos ninguna razón Para hacerlo Nosotros Si vamos a negociar Te repito Vamos como el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Junto con los factores De la oposición Para buscar un 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 Acercamiento A una vía pacífica Y política De resolver las controversias Bueno Vamos a la pausa Al regreso a la sección Pulsa en los medios ¿Cómo no? Le preguntan al doctor Jorge Rodríguez Ya venimos No se parte Siga en sintonía de A pulso Bueno Continuamos con su programa Pulso Ya le comentaba Al doctor Jorge Rodríguez La dinámica Pulsa en los medios Se llama a esta sección Tenemos vía Zoom A Alejandro Silva Quien es periodista De la radio del sur Eligio Rojas De Últimas Noticias Y Marco Salgado De Hispan TV Vamos a comenzar Con Eligio Rojas Últimas Noticias Su pregunta Lo escucho ¿Se escucha bien allí? La pregunta De Eligio Me escucha La pregunta Que le hace Al doctor Jorge Rodríguez Sí Buenas noches Diputado Jorge Rodríguez Buenas noches A la audiencia Y a los demás colegas Diputado Usted ha Ventilado El tema De las negociaciones Con las distintas Oposiciones Hago referencia A esa frase Porque Mi pregunta Va En esa dirección ¿Está dispuesto El Partido Socialista Unido de Venezuela A aceptar Una modificación De la fecha En las elecciones Convocadas Por el CNE En aras De darle chance A esas distintas Oposiciones Que tomen Una decisión Sobre Su participación En esos Comisios Me refiero A las Oposiciones Que no están Participando Que no inscribieron Candidatos Para las Venideras Elecciones Perfecto ¿Qué responde El doctor Jorge Rodríguez? No ¿Así de rápido? Bueno Las elecciones Fueron fijadas Por el Consejo Nacional Electoral Que por cierto Es producto De un proceso De negociación Con todos Los factores De la oposición Con los que Veníamos hablando Desde hace Muchos meses Se logró Un CNE Que permitiera Abrir juegos Y pintar La cancha Para las elecciones Alcaldes Y gobernadores Y Ha sido Suficientemente Con suficiente Tiempo Convocada Para la Realización De esas elecciones Ya se ha avanzado Mucho En este proceso De las elecciones Alcaldes Y gobernadores Porque La gente Tiende a pensar Que una elección Es nada más En este caso Irse el domingo El domingo 21 de noviembre Y votar Y no Un proceso electoral Sobre todo En un sistema Como el venezolano Que es un sistema Robusto Que es un sistema Complejo Ya han avanzado En una cantidad De procesos Muy importantes Acaba de terminar Una auditoría Fundamental Donde estuvieron Expertos De la oposición También La auditoría Del sistema Electoral Venezolano Y las conclusiones Son Que es un sistema De óptimo Funcionamiento Simultáneamente Expertos De La oposición De Venezuela Y expertos De la revolución Bolivariana Se hizo una auditoría Del sistema Electoral Y arrojó Esa conclusión La semana que viene Arranca una auditoría Del registro electoral Pero ya culminó La jornada De inscripción En el registro electoral Después que tú Haces el Eligio Todo este proceso De inscripción De nuevos votantes O de modificación De los centros De votación Viene un proceso Muy arduo Que es lo que se llama El tablamesa Que es básicamente Agarrar los 21 millones De votantes Que tiene Venezuela Y distribuirlo En las casi En las casi 33 mil Mesas que tiene El país Para que pueda haber Un promedio De unos 600 votantes Por cada una De las De las mesas De votación Luego viene El proceso De la auditoría Del registro electoral Luego viene En el proceso De la inscripción Eso es ahorita Eso es entre El 9 de mayo Perdón El 9 de agosto Y el 28 de agosto Que los candidatos Para los 23 Las 23 gobernaciones De estado Los candidatos Para las 335 alcaldías Los candidatos Para las 23 consejos Legislativos regionales Y los candidatos Para los 335 consejos Municipales Son un número Que va a superar Seguramente Los 40 mil candidatos Para esos cargos De elección popular Es decir Un proceso Complejo Es un proceso Que además Ya está Ya está avanzando Y además Nosotros ahorita En estas reuniones Estamos hablando Con la mesa De diálogo nacional Estamos hablando Con un sector De Del llamado Del llamado G4 Que representan Stalin González Y Capriles Radonsky Y estamos hablando Con Quien funge De representante Del llamado G4 Del señor Gerardo Blay Entonces Con estos sectores Estamos hablando Para la preparación De una negociación Y lo que nos queda claro Es que Podemos avanzar En algunas otras Garantías electorales Pero las garantías Electorales Más importantes Y más gruesas Ya fueron Completamente Asentadas En el trabajo Del Consejo Nacional Electoral Bueno Agradecemos A el periodista De Últimas Noticias Vamos con Ispan TV Marcos Salgado ¿Cómo estás? Escuchamos su pregunta Hola Julio Buenas noches Presidente Rodríguez Buenas noches Usted ha hablado Muchas veces Como ha participado Muchas veces De diferentes momentos Del diálogo Ha comentado Por ejemplo Lo que pasó En República Dominicana En su momento Donde había Este sector De la oposición Que estaba a punto De llegar a un acuerdo Y este Alguien lo llamó Y le dijo No Ustedes no firman ¿Por qué no pasaría Esto Eso esta vez? Teniendo en cuenta Que la llamada Inferimos Fue de Washington En su momento ¿Por qué esta vez Podría llegar a pasar Algo distinto? Usted alberga esperanzas De que eso De que eso suceda De que esta vez La negociación Termine En buen puerto Fíjate Marcos Sobre República Dominicana Ya que tú lo mencionas En algún momento Así Lo he escuchado Decir alguna vez El presidente Rodríguez Zapatero Va a publicar Sus memorias Y en algún momento Escucharemos El testimonio Del expresidente De República Dominicana Danilo Medina ¿A qué me refiero? A que ese día Que era Un 6 de febrero Ese día 6 de febrero Del año 19 Del año 18 Ese día Estaba ya listo El acuerdo Tan estaba listo El acuerdo Que la Cancillería Dominicana Julio Ya había colocado El acuerdo En un podio Para que se cumpliera Con el acto protocolar Frente a los periodistas De venir a firmar Hasta una llamada más Los periodistas Los periodistas Estuvieron durante todo el día Haciendo registro Y haciendo Lo que ustedes llaman Silentes Calentamientos Calentamientos No son silentes Ya se me está olvidando Los términos Calentamientos De lo que iba a ocurrir A eso de las 5 de la tarde De ese día 6 de febrero Del año 2018 Nosotros llegamos La actual vicepresidenta Delcy Rodríguez Roy Chatterton Elías Agua Larry Daboe Y yo A la firma Porque ya teníamos El marco Ya el documento Había sido aprobado Aceptado Por todas las partes Y por las partes De la oposición Aparece una llamada No fue desde Washington Fue desde Bogotá Pero en Bogotá Estaba Rex Tillerson Que era el secretario De Estado De Donald Trump Y estaba Juan Manuel Santos Que era presidente De Colombia Y reciben la orden De la ley Esa Esa Otro plan Porque había Otro plan Y si firmaban Este acuerdo Por eso que te digo Que ese plan Estaba preconcebido Desde hace muchísimo tiempo Juan Guaidó Es el plan De Donald Trump Leopoldo López Y su violencia Los campamentos Paramilitares En Colombia El intento De desembarco El intento De asesinato Del presidente Maduro Esos son los planes De Donald Trump Para Venezuela Que fracasaron Estruendosamente Le dicen Hay otro plan Por cierto A manera anecdótica Se fueron Julio Borges Y otros Los representantes De oposición Se fueron a un restaurante Libaron Bebidas alcohólicas Durante largas horas En la tarde Y regresaron En la noche Algunos de ellos En muy avanzado Estado de ebriedad Y señalaron Que no iban a firmar Esa es la realidad Histórica Y estoy seguro Que en algún momento De su vida política El presidente Rodríguez Zapatero El presidente Danilo Medina Señalarán Que esto En efecto Ocurrió Exactamente Como yo lo estoy Describiendo De hecho Algunos periodistas Cuando ellos salen Le preguntaron A Julio Borges Si era cierto Lo que estaban notando Que estaba En avanzado Estado De ebriedad Sencillamente No firmaron Porque Te repito Lo que dijo Lo que Le plantearon a ellos En ese momento El plan Es otro El plan No es ir a elecciones El plan Es no medirse Según los cárones Que establece La constitución De la república Bolivariana De Venezuela El plan Era Asesinar El presidente El plan Era Promover Un expediente De pelea De perro Una revolución De colores Desestabilización Violencia Agresión Tratar De entrar Por Colombia Entrenar Mercenarios Y paramilitares En Colombia Ese era El plan De Trump En estos momentos Hay otra administración En los Estados Unidos De Norteamérica Lo que hemos recibido Nosotros No nos consta No nos consta Porque ellos son blancos Y se entienden Lo que hemos recibido Nosotros Es que Hay una disposición Hacia La oposición Venezolana Para que participe En el proceso De diálogo Pero como La revolución Bolivariana Se manda sola Nosotros no tenemos Que estarle preguntando A más nadie Que al que ya le preguntamos Y el que ya habló hoy Que fue presidente Nicolás Maduro Y ya tenemos El plan de trabajo Para ese proceso De negociación A estas alturas No tenemos claro Cuál es la La Cuál es la posición Que maneja Que maneja No las oposiciones Venezolanas Sino qué le van a decir Los gringos Que hagan A la oposición Venezolana Porque según lo que le digan Es lo que ellos van a terminar haciendo Bueno Última pregunta La tiene el compañero De la radio Del sur Alejandro Silva La escuchamos Buenas noches Buenas noches Julio Buenas noches Al diputado y presidente De la asamblea Jorge Rodríguez Justamente la pregunta Iba enfocada A los 23 proyectos De ley Que se ha recibido En la comisión Para el diálogo El diálogo nacional La paz y la reconciliación Estos 23 proyectos De ley Cómo va avanza La revisión De cada uno De ellos Y en qué temas O en qué aspectos De la sociedad Giran en torno A cada uno De estos proyectos Presidente Sí Muchas gracias Alejandro En efecto El primer día De sesiones Se conformó La comisión Especial De la asamblea Nacional Para el diálogo La paz Y la reconciliación Nacional Fue una Una comisión Equilibrada Con la participación De todas las fuerzas Políticas Que hacen vida Dentro de La asamblea Nacional Nos fijamos El objetivo De conversar Con todas Y con todos Yo fui a Fede Cámara Fuimos a Fede Cámara Hablamos con los trabajadores Hablamos con los campesinos Hablamos con los pescadores Hablamos con los sectores Productivos Hablamos Servicios públicos Que he visto Sí Todos esos procesos Fueron procesos públicos Como deben ser Los procesos de diálogo Porque uno tiene que tener miedo A sentarse con un interlocutor O a sentarse con un adversario Y buscar puntos de confluencia O en todo caso Puntos de acuerdo O en todo caso Puntos de desacuerdo Para ser tratados Con respeto Y Hemos tenido un trabajo Muy arduo Que aún Que aún no ha terminado Y Realmente Encontramos Primero Encontramos Por ejemplo Nos reunimos Con los sectores evangélicos Del país Un grupo de sectores evangélicos Que hacen vida Y comulgan Con la revolución bolivariana Y un grupo De sectores evangélicos Que hacen vida Dentro de la oposición venezolana Y encontrábamos posiciones Muy fáciles De hacer Acordar Y así nos pasó Con los empresarios Y así nos pasó Con los trabajadores Y con las trabajadoras Con los grupos de mujeres Con los grupos De la sexodiversidad Y con todos ellos Con los grupos De la cultura Con los estados Y con todos ellos Fueron apareciendo No solamente Proyectos de ley Que son en efecto 26 propuestas O de leyes nuevas O de reformas En el área económica En el área social En el área cultural Sino también Sugerencias y recomendaciones Para el ejecutivo nacional Para otros órganos Del poder público Y hemos servido De hermes Hemos servido De vasos comunicantes Con el poder ejecutivo Y con los otros órganos Del poder público Así que ha sido Muy fructífera El mismo consejo nacional electoral Que se conformó Y que fue juramentado En la asamblea nacional El pasado mes de marzo Es una consecuencia Entre otras cosas Del trabajo De esa comisión De diálogo Esos proyectos de ley Están en este momento Discutiéndose En las comisiones Permanentes correspondientes Porque ese Digamos La carpintería El proceso de elaboración De una ley en Venezuela O de una reforma legal Llega la iniciativa legislativa La propuesta Va a la comisión permanente La comisión permanente La discute La elabora Y la presenta Ante la plenaria De la asamblea nacional El día de hoy Hemos aprobado En primera discusión 29 leyes En primera discusión Tenemos 4 leyes En segunda discusión Ya aprobadas Más de 50 acuerdos También aprobados Por esta asamblea nacional Ha sido un trabajo arduo Pero no tengas duda De que estas leyes Propuestas desde la comisión De diálogo Van a ser abordadas Y atendidas Bueno Agradecemos a nuestros Colegas periodistas Por participar En este espacio Compulso De esta manera Bueno Nos despedimos También nos quedamos cortos Doctor Jorge Rodríguez Debemos despedir El espacio Me va a regalar Tan solo 30 segundos Para una pregunta Con una respuesta Con una respuesta muy rápida Usted hablaba allí De el balance De la asamblea nacional ¿Cómo consiguió usted La asamblea nacional En ámbito administrativo Y por así llamarlo La infraestructura De la asamblea 30 segundos No solamente un desastre No solamente un desastre Verdadero desastre La cúpula A punto de De ceder Se robaron Hasta los tomacorrientes Hasta los elementos Para encender Y apagar Y apagar la luz Sino que ese sitio La asamblea nacional Que tiene la función Principalísima De elaborar leyes Y de controlar La vida de la república Se convirtió En el epicentro De todos los daños Que se le han hecho A la república En los últimos años De allí salió La conspiración De los mercenarios Asesinos y paramilitares De allí salió El intento de asesinar Al presidente Nicolás Maduro De allí salió Un malhadado estatuto Que acaba Con la revolución bolivariana Que la sustituye De allí salió La firma Del contrato De Juan Guaidó Con Jordan Gudro Para la invasión De Venezuela Y para la disolución De los límites De la república Está en el nivel De descomposición Que encontramos allí Que estamos en el proceso De reconstrucción En los actuales momentos Todos Diputados del bloque De la patria Y diputados de la oposición Bueno Agradecemos al doctor Jorge Rodríguez Gracias Gracias por venir A este espacio A pulso Recuerde Usted puede participar Con nosotros Me quedaron algunas cosas Yo le decía Alguna sección de los sobres No vemos tiempo Nos vemos dentro de seis meses Espero Invítame Para revisar eso Ok Y recuerde Puede participar con nosotros Arroba J.Riobo BTV en Twitter También la cuenta del programa Arroba Apulso Piso BTV En Instagram Arroba J.Riobo F Nos vamos Que tengan una feliz noche Nos vemos el próximo jueves Nuevamente A las siete J.Riobo 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 Dom飞 Gracias.